Hola que tal a todos, aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en este jueguito de... De Sleneman, pero, pero esta vez Sleneman es Mickey Mouse, así que espero que se invitan muchísimo, que dejen muchísimos likes Les suscriban y compartan y pues bueno, vamos a ver que tal nos va en este juego Uy, esta es super terrorífico, así que, amen, dejen likes, ven, vamos para, para, no se Ya me voy por todo este camino de tierra, lo bueno es que sigo viendo mi fogata Vamos a ser cuidadosos, ay, ahí viene una tormenta, sí, necesitamos encontrar los papeles escondidos Pero cuidarnos de Mickey Mouse Slendeman, ay Ya pedí todo esto, amen, amen, hay una cabaña Hay una cabañita, ay, qué es esto, vamos a tener cuidado, ay, bueno pues no hay nada allí, amen, vamos a entrar por aquí, amen, qué es esto, no hay nada, amen, cómo entro aquí, por aquí puedo entrar, amen, con cuidadito Ay, qué es esto, ay, qué es esto, ay, qué es esto, está bien terrorífico Cuidado Cuidado, cuidado porque sí está de miedo Vamos a otro lado Ay, eso no me gustó, me dio miedo Vamos a seguir subiendo Solo hay que tener cuidado que no nos atape, amen Vamos a mí Vamos a cuidarnos A ver, ¿hasta dónde puedo ir? Qué es esto Pues, ¿hasta dónde puedo irme? Ay, no lo sé No sé, ¿está dónde es el límite? Pero está grandísimo A ver, a ver, a ver Aquí es el límite Estas montañas son el límite A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a ser cuidadosos Que en serio Esto sí está de dedo A ver Vean toda la neblina que hay Un lío A ver, vamos a ver Qué hay acá en el lío Vamos a investigar No hay nada Ya no puedo pasar por allá ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Da miedo esto A mí Acá hay algo, creo Para allá como que hay algo, no sé Aquí como que ya no se ve nada A ver Se ve que podemos seguir para acá arriba Pero Ahí vamos a intentar seguir para arriba Ahí se mueve bien dado Con cuidado Vamos a tener cuidadito A ver Vamos a seguir así Ahí va, ahí va, ahí va Estamos subiendo ¡Bemen! A ver Vamos, vamos, vamos Tú puedes Tú puedes subir hasta el infinito Y más allá ¡Oh, bebé! Estamos subiendo muchísimo ¡A ver! ¿Qué hay por acá? Ay, solo espero que Mickey Mouse No se me aparezca Porque sí da miedo Es el de Mickey ¡A ver! Vamos a tener cuidado A ver, cuidadito ¡Oh, que se oye! ¡Que se oye! ¡Que se oye! ¡Que se oye! ¡Que se oye! ¡Oh! ¡Se escucha algo! A ver Vamos a sent... ¡Oh, que se oye! Vamos a sentar aquí A ver Otro papel ¡Oh, que miedo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ah! Vamos a ver ¡No! ¡Ah! ¡No, me atapó! ¡Ah! Está bien terrorífico No puede ser Vamos a ver Vamos a intentar otra vez esto Vamos a sentar por aquí Vamos ¿Qué es esto? No hay nada ¿Ve? ¿Cómo entro? Aquí Por aquí puedo entrar Vamos Con cuidadito ¡Ah! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! Está bien terrorífico Cuidado Cuidado Porque sí está de miedo A ver Vamos a otro lado ¡Ay! Eso no me gustó Me dio miedo A ver Vamos a seguir subiendo Solo hay que tener cuidado Que no nos atape A ver Vamos a ver No podemos seguir para acá arriba Pero Ahí vamos a intentar seguir para arriba Ahí se mueve bien dado Cuidado Vamos a tener cuidadito A ver Vamos a seguir así Ahí va, ahí va, ahí va Estamos subiendo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes subir hasta el infinito y más allá! ¡Oh, miren! Estamos subiendo muchísimo ¡A ver ¿Qué hay por acá? ¡Ay, solo espero que el Mickey Mouse no se me aparezca! Porque si da miedo es el de Mickey ¡Me, me, me! Ya estamos en esto nuevo otra vez A ver, a ver No sé por dónde me fui Pero ahora me voy por acá Por acá No sé Por aquí me voy O por acá me vine ¡Ay, no lo sé! A ver, me voy por aquí A ver a dónde llegamos ¡Vámonos, miren! Y es papeles para escapar Pero es que está gigante esto A ver, vámonos así ¡Vámonos, miren! ¡Vámonos, miren! ¡Ay! ¡Aquí está el río! Y entonces andaba más o menos por el mismo lugar yo A ver, hay que tener ¡Ah! ¿Qué es esto? Allá hay como una antena Hasta allá se ve Lejísimos Ahí está la fogata Vamos a tratar de llegar Esa antena está por allá Está allá, está allá No sé si se pueda llegar Solo sé que hay que tener muchísimo cuidado A ver, miren Vamos a cuidarnos Rapidísimo Vamos a llegar por aquí así A ver, vamos a seguirnos moviendo ¡Ah! ¿Qué sé? Todas esas imágenes me dan miedo A ver, por aquí Todavía falta para llegar la antena Está allá arriba No sé si se vaya a poder llegar o no Pero mientras yo no me voy a dejar de mover Tal vez sí se puede llegar A ver El problema es como o no No, tal vez no No, está como arriba No se puede al parecer A ver A ver Allá se ve como una iglesia Está bien gandote todo esto A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué encontramos? ¡Uy! ¿Una casa? Cuidadito A ver Vamos a ver ¿Qué encontramos en esta casa? Oye, ahí hay como unos abuelos así Tal vez sí se puede llegar para allá arriba No lo sé Ahorita intento A ver Por lo mientras Estamos en esta casa ¿Qué es esto? ¡Ay! Este es demasiado terrorífico ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es todo esto? Está súper destruido todo ¡Vámonos! Cuidadito A ver ¿Cómo se ve que hay acá arriba? ¡Ay! Está bien destruido todo ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero sí espanta esto! No encuentro ningún papel aquí ¿Qué fue eso? ¡Ay! No lo sé Aquí está ¡Ay! Ya lo tenemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! Me volví a tapar esta poquería Pero eso no se vale ¡Ay! Eso no se vale No lo entiendo Creo que no debo de verlo Así ¡Ah! Está muy difícil Pero si me da miedo Ya no quiero volver a jugar Bueno Espero que estén divertido muchísimo Recuerden dejar mucho like Suscríbete y compartir Adiós ¡Amame men! Recuerden suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales De mis amiguitos En la descripción Están los links Y también suscríbete A sus canalitos ¡Adiós!